saludos gente bienvenidos a cocina lo boricua si eres nuevo te doy la bienvenida mi nombre es angie y si ya eres parte del corillo te agradezco que esté aquí un vídeo más en el día de hoy vamos a estar haciendo lo que es un postre citó que vienen siendo los besitos de coco a mi estilo es una receta con pocos ingredientes y bastante fácil de hacer pero antes quiero invitarlos a que si no se han suscrito se suscriban al canal prendan la campanita para que lleguen todas las notificaciones cada vez que yo suba algún vídeo nuevo y que si no nos siguen en las redes sociales nos pueden seguir como cocina a lo boricua las redes sociales tienen el logo que aparece aquí a mano derecha hay otras personas que han creado otras páginas que se llaman cocina lo boricua pero la original es la que tiene nuestro logo ya dejándonos de verdad vamos a empezar con la receta miren yo voy a estar usando esta este coco aquí el coco no se encuentra porque siempre está dañado así que yo opté por comprar este que ya viene previamente rallado como ven este ya tiene azúcar añadida le voy a estar dejando la receta abajo de las cantidades para que así se le haga más fácil vamos a estar echando usando leche condensada esto entonces vamos a pasar a echarle un poquito de clavito en polvo y jengibre en polvo el jengibre y el cal el clavito son opcionales le voy a estar echando también o les quiero estoy enseñando que no lo había demostrado también le voy a estar echando una tapita de lo que viene siendo esencia de vainilla lo vamos a empezar a mezclar bien los invito a que se suscriban al canal si no se han suscrito eso ayuda muchísimo a que el algoritmo me ayude a que las otras personas que no conocen el canal lo conozcan vamos a estar echándole harina de de todo uso harina de trigo un cuartito de de taza dos cuartitos de taza me disculpan basta la receta abajo y aquí en este caso yo tenía leche de coco si no tienen leche de coco puede ser leche regular vamos a estar echándole como dos cucharadas de leche de coco o leche regular también si les gusta el contenido dejen su like y su comentario que eso sí que ayuda muchísimo a que el canal siga expandiéndose y que otras personas que no conocen lo puedan ver mientras más like y más comentarios youtube me ayuda a promocionar más el canal miren aquí yo estuve usando papel no usen papel por favor en mi caso yo usé papel y al sacarlo esperé que se enfriaran y se le pegó el papel tuve que pasar trabajo yo y y manuel en quitarle el papel a lo que era ya el besito de coco o sea mejor usen un molde que sea antiadherente y le pueden poner un poco de aceite de coco para así cerciorarse y si no pues entonces mejor simplemente al sacarlo del horno tienen que despegarlo para que así no no se caramelice y se quede pegado yo cometí ese error así que el papel descartado lo voy a llevar al horno el horno estaba previamente calentado de a 350 grados se tardó alrededor de 20 a 22 minutos y así lucirían y se los saqué para probar como ven ese no se me pegó pero el restante se me pegó y con toda la calma del mundo lo tuvimos que quitar el papel así que echando a perder se aprende como ven es una receta súper fácil espero que les haya gustado como les dije mi receta de la forma en que yo la hago hay otras variaciones que pueden cambiar un poco pero quedó riquísima si la hacen por favor me pueden etiquetar en las redes sociales y yo estaré compartiendo su resultado nos estaremos viendo en el próximo vídeo y en las redes sociales cuídense mucho bye bye